Bueno, bueno, bueno el meneo que le ha dado el PSG al Manchester United. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de hoy sobre fútbol internacional en el que os traigo lo más interesante de la Champions League. El PSG se ha paseado en Old Trafford y la Roma ha ganado por 2-1 a Loporto. Vamos a ir con eso y con una anécdota de cómo se gestó el fichaje de Cristiano por la Juventus. Pero antes te recuerdo que si es que no lo estás te suscribas a mi canal para tener los mejores vídeos diarios del mundo del fútbol. Voy a empezar por lo que ha sido esa victoria del PSG por 0-2 en Old Trafford gracias a los goles de Kimpempe y de Kylian Mbappé en la segunda mitad en lo que ha sido un partido de verdad para quitarse el sombrero del conjunto de Thomas Tuse. Luego analizaremos las cosas del juego pero lo primero que quiero decir es que por primera vez este equipo lo he visto ir a la carretera, ir fuera de visita en un partido grande de la Champions League y sobreponerse a todas las adversidades porque hoy se ha sobrepuesto a la baja de Cavani, a la baja de Neymar, a un equipo que venía completamente enrachado contra el Manchester United y sí que ha dado ese paso adelante como equipo que no dio ante el robo que sufrió en el Camp Nou o ante la lesión de Neymar contra el Real Madrid. Hoy la segunda parte para mí ha sido una auténtica exhibición de control, de poderío, de golpear, de controlar y de minimizar completamente al Manchester United y es que eso es lo que han hecho. La primera mitad ha sido bastante igualada, ha habido más palos que fútbol pero aún así ya se veía que el PSG llegaba algo más a la portería de David De Gea. Pero es que la segunda, sobre todo los minutos entre el 45 y el 70-75 ha sido pues eso, hombres jugando contra niños. El PSG se ha hecho con el balón, ha tenido paciencia, el Manchester United no la olía y han tenido pues bueno la providencia de encontrar el primer gol en una jugada de córner. A partir de ahí han tenido grogui al Manchester United, lo han matado en una contra muy bien llevada por Marquinhos, por Di María y definida por Mbappé e incluso han podido hacer más grande la diferencia. Pero es que más allá de eso el United se ha visto como un equipo absolutamente menor sin ninguna capacidad de reacción. La sensación era que podían haber estado jugando 80 horas al fútbol que el Manchester United no es que ya no fuera a marcar un gol, es que no iba a crear ni una ocasión porque no la ha creado en todo el partido y especialmente en la segunda mitad. Me voy a centrar en el PSG porque el partido deja muchos ganadores. Sin ninguna duda deja como ganador al señor Thomas Dussel que hoy ha armado un buen equipo en las ausencias de dos de sus tres mayores estrellas. Creo que al final esa especie de 3-4-2-1 con la que ha salido, ya estáis viendo el mapa, le ha dado muchísimo equilibrio al equipo. Los jugadores han entendido muy bien el trabajo que tenían que hacer y se ha notado que llevaban preparando este partido bastante tiempo porque, insisto, han ejecutado a la perfección lo que les ha pedido su entrenador. También deja como ganadores a una pareja que yo y muchos más analistas hemos criticado mucho, que son Marquinhos y Berratti como doble pivote y como gente en la sala de máquinas del PSG. A mí me siguen pareciendo dos futbolistas que no son trazas de un centro de campo campeón de Europa, pero la verdad es que hoy se han comido a Pogba que ha acabado expulsado a Ander Herrera y a Matic. Ambos han controlado el juego perfectamente con balón, sin balón, han estado excelentes y hoy se ha jugado a lo que han querido esos dos futbolistas y a lo que ha revolucionado el señor Ángel Di María que hoy ha vuelto a demostrar que es un competidor extraordinario. Él le han pitado siempre por su paso por el United, ha dado las dos asistencias de gol, ha regateado, se ha llevado algún palo y no se ha venido abajo, o sea, siempre va al frente Di María, es un competidor extraordinario. ¿Qué voy a deciros si sois del Real Madrid? Y al final, insisto, una victoria de autor la que ha conseguido el PSG en la figura de Thomas Dussel y un grupo de futbolistas que salen tremendamente reforzados de este pleito a la espera de cerrarlo dentro de dos o tres semanas en el Parque de los Príncipes y a la espera de ir recuperando futbolistas. Pero de verdad, yo por primera vez en esta segunda parte he visto a un equipo generándose una oportunidad de intentar ser campeón de Europa al menos. Y la otra eliminatoria me la he ido viendo en el portátil, hay un poco de refilón, sobre todo la segunda mitad y al final pues gran resultado para Loporto, que se ha encontrado un gol en una jugada de rebote ahí mal defendida por la Roma después de que los italianos pues estuvieron en absoluto control de la eliminatoria gracias a dos tantos en siete minutos de Zaniolo, gracias a dos buenas jugadas de Edin Seco que ha vuelto a ser el mejor, pero al final ha descontado Adrián, hoy para mí ha sido bastante mejor la Roma pero el resultado pues deja todo absolutamente en el aire para la vuelta en Dodragado de Loporto pues bueno, con un 1-0 estaría ya en la siguiente ronda. Y ya hemos repasado lo más interesante de ese inicio de nuevo de la Champions League en los octavos de final y ahora quería comentaros algunas noticias de la Juventus yéndonos ya dentro de ocho días cuando vengan al Wanda Metropolitano a disputar ese partido de octavos de final ya que Alegri y todos los aficionados bianconeros han recibido una gran noticia hoy porque Leonardo Bonucci ya está entrenando, ha entrenado y ha completado de hecho todo el entrenamiento con el resto de sus compañeros, así que optimismo por las nubes de cara a que el fenomenal central italiano esté en ese partido de ida del Wanda Metropolitano. Ya había dicho Alegri, ya os conté en el canal de que eran bastante optimistas respecto a su concurso y al de Chiellini, pero vamos, con una semana entera practicando yo doy por hecho que estará en el Wanda y que probablemente incluso este fin de semana en el partido Serie A pues quizás hasta tenga unos minutos de defogueo pues para tener algo de acción antes de ser titular seguramente contra el Atlético. Y si tiene buenas noticias Alegri, hoy ha recibido una mala noticia el Cholo Simeone y también en la línea defensiva, ya que se ha confirmado que tiene una lesión o un traumatismo en los ligamentos de la rodilla Lucas Hernández. Se sufrió un golpe durante el derbi, la rodilla pues la tenía un poco maltrecha después de salir de la lesión y hoy han informado de que tiene algún daño en el tejido ligamentoso de la rodilla. Un tecnicismo un poco extraño en la parte izquierda, pero bueno, no soy yo traumatólogo así que veremos la evolución. No han hablado de plazos, pero entiendo que saliendo de una lesión, tener algo más ahí pues quizás no pueda estar en ese partido donde sí que es posible que estén tanto Xavi como Diego Costa. Y vamos a acabar con las confesiones de Fabio Paratici, uno de los hombres fuertes del front office de la dirección técnica de la Juventus, que ha contado cómo se fraguó el fichaje del futbolista portugués Cuando jugamos en Madrid, llegó Méndez. Le digo, Cristiano hizo goles increíbles. Me mira y responde, no lo creerás, pero Cristiano se cambia. Quiere venir a la Juventus. Recuerda que es menos extraño de lo que piensas. Hablaremos de ello. Pensé que era una broma, pero empecé a darle vueltas. Nos encontramos en el aeropuerto de vuelos privados del Inate con Méndez y Giovanni Branchini para cerrar el fichaje de Cancelo. Méndez me miró. Ahora estaba claro que hablaba en serio. Recuerda lo otro. Verás que Ronaldo se muda de Madrid. Te lo diré claramente. El jugador quiere venir solo a la Juve. Jugó en el Manchester United, que es el equipo inglés más grande. Luego en el Real Madrid. Solo va a los equipos históricos. En Italia nunca ha jugado. También quiere ganar el título italiano. Si lo quieres, él está ahí. Le dije, está bien, entonces dime un poco de lo que estamos hablando. Yo, por supuesto, no lo había olvidado y ciertamente quería a Ronaldo. Llegué allí preparado. Pensé, si él habla de nuevo, quiero ver, como en el póker, qué cartas tiene en la mano. ¿De qué estamos hablando? Este es el salario. Esta es la transferencia, dijo. Déjame pensar unos días y luego te dará la respuesta. No le dije que no. De lo contrario, la vida había intentado otro equipo. Volviendo del Inate pensé, tenemos a Higuaín, que obviamente se irá. Sabía bien que Cristiano era una estrella que se abre en varias direcciones. Técnica, comercial y mundialización. Después estábamos a primeros de junio. Buffon se iba. Habíamos ganado el séptimo Scudetto consecutivo y habíamos perdido en Champions malamente. Había que hacer cualquier cosa para motivar a los jugadores. Había dos formas de motivar al equipo. Una no se puede decir y el otro era fichar a Cristiano. Bueno chicos, pues hasta aquí este vídeo mezcla de noticias de la Juventus, de la próxima jornada de la Champions, con lo que nos ha dejado anoche. Quiero que me digáis vosotros, no sé, qué os ha parecido el partido del PSG, que seguro que lo habéis visto. Si os ha decepcionado el United, a mí un poco, pero es que al final se ha visto a un equipo que lleva más tiempo trabajándose que este United, que al final, pues bueno, Solskjaer lo está haciendo muy bien, pero no han tenido el recorrido que este PSG, aún con las bajas. Déjame en los comentarios algo, suscríbete si no lo estás, también dame tu like que me hace mucha ilusión y además me ayuda mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo.